En este video te voy a enseñar como puedes activar los mensajes temporales en tus chats de Whatsapp Así que no siendo más, empecemos A fin de brindarte más privacidad y almacenamiento Whatsapp ha implementado esta nueva función en sus nuevas actualizaciones Para que los mensajes nuevos desaparezcan después de transcurrir el tiempo seleccionado Vamos a abrir la aplicación de Whatsapp Estando en la pantalla principal de chats, ahora para activar esta función de mensajes temporales Tenemos que abrir un chat para decidir si deseamos configurarlo solamente para un chat O para todos los nuevos chats que vamos a iniciar desde aquí en adelante Te mostraré de las dos formas como puedes hacerlo Para activar los mensajes temporales de una conversación o chat Tenemos que abrir cualquiera de ellos que ya tengamos iniciado o un chat nuevo Para este caso voy a abrir este primer contacto que me aparece Como te podrás fijar yo aquí he enviado un mensaje Para activar esta función vamos a hacer clic en la parte superior derecha en los tres puntos Y luego vamos a seleccionar esta opción en donde dice mensajes temporales Como puedes ver aquí nos va a mostrar cuatro opciones para poder configurar la duración de los mensajes y archivos Que van a tener desde aquí en adelante en el chat que iniciemos Por defecto nos va a mostrar la opción desactivado Pero si deseamos aquí podemos cambiar entre estas opciones como de 24 horas, 7 días y 90 días Para este caso voy a dejar activado la opción de 24 horas Ahora nos regresamos a la pantalla principal del chat Hacemos clic en este icono Como podrás ver aquí nos va a aparecer este aviso en donde nos dice Activate los mensajes temporales Todos los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 24 horas de haber sido enviados Cuando la persona abra este chat también le aparecerá este mensaje Recuerda que los participantes del chat pueden cambiar esta configuración si así lo desean Simplemente dando clic en el mensaje Como puedes ver aquí les va a llevar a esta parte para que puedan configurar los mensajes temporales Si deseas que tus chats nuevos y existentes tengan la opción de mensajes temporales activado Deberás de hacer lo siguiente Vamos a hacer clic en la parte superior derecha en los 3 puntos Y aquí nuevamente vamos a hacer clic en esta opción de mensajes temporales Se nos va a llevar nuevamente aquí en esta parte Y ahora vamos a hacer clic en la parte inferior en donde dice Actualiza la duración predeterminada de mensajes Hacemos clic ahí Como podrás ver aquí nos muestra por defecto esta opción desactivado Aquí tendrás que seleccionar una de estas 3 opciones para la duración predeterminada de los mensajes Para este caso voy a hacer clic en 24 horas En la parte inferior nos dice esto no afectará a tus chats existentes Si quieres aplicar esta duración en los mensajes en chats existentes Debes seleccionarlos Para ello vamos a hacer clic en donde dice debes seleccionarlos Como podrás ver aquí nos va a mostrar nuevamente todos los grupos y contactos que tengamos en Whatsapp Rápidamente voy a seleccionar uno de ellos Una vez que ya lo hayas seleccionado ahora vas a hacer clic en este botón de enviar Ahora nos regresamos a la pantalla principal Ahora voy a hacer clic en este icono de nuevos mensajes Rápidamente aquí voy a abrir un chat Como te podrás fijar aquí ya nos dice activarte los mensajes temporales Y vuelvo a repetir que los participantes del chat podrán cambiar la duración o desactivarlo en cualquier momento Si deseas traducir tus mensajes de inglés a español y otros idiomas más En la parte superior de la pantalla y en la descripción de este video te estaré dejando un tutorial en donde te explicaré como hacerlo Si te ha gustado y te ha servido el video no olvides dejar un like y hacérmelo saber en los comentarios O también puedes hacerlo mediante el botón gracias No olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!